La titular de la ciencia en Cuba, al inaugurar el Taller Internacional de Tecnologías Nucleares y Avanzadas, resaltó la importancia de la ciencia para alcanzar los objetivos de desarrollo, especialmente en el fortalecimiento de la paz. Se refirió a los propósitos del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que tiene aplicaciones también en la prevención de desastres como los sismos. Una demostración, expresó la titular, de los beneficios de la ciencia para la sociedad. Siendo consecuentes con la vocación pacifista del pueblo cubano, en estos momentos nos encontramos en proceso de consulta con los organismos involucrados para incorporarnos al Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, como muestra de nuestro compromiso con el total desarme. Este Taller Internacional de Tecnologías Nucleares y Avanzadas acoge al Taller Ciencia y Diplomacia, auspiciado por la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Nos hemos esforzado al máximo en estos últimos 20 años para construir lo que parece un sueño, un sistema capaz de respirar el aire y escuchar el latín de la tierra y los océanos. Podemos sentir nuestra madre tierra mucho más que cualquier persona. La unión con los diplomáticos y el hecho de estar en el corazón de la formulación de políticas son herramientas poderosas. La convocatoria científica igualmente promueve la participación de nuevos líderes de América Latina y el Caribe en campos relacionados con la tecnología nuclear, uno de los desafíos de la región. Glavis Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.